Buenas tardes a todos, yo soy Alejandra Velasco, vengo a platicarles un poco sobre mi experiencia y todo el conocimiento que me ha sido transmitido de los cachiqueros desde hace aproximadamente cuatro años que es cuando me sentía en ecología y empiezo a trabajar sobre el tema del mar y el pulque. Bueno, mi primera pata es compartir un poco el conocimiento que ya también me ha sido transmitido por otra parte también que me ha enseñado antropológico sobre cómo conceptualizar todo este conocimiento y todo este subejo de conocimientos de los cachiqueros y todo el mar y el pulque. La que sigue, por favor. Bueno, por empezar me parece importante conceptualizar y conocer sobre las características sobre el conocimiento tradicional que de alguna manera también empieza con toda nuestra mente de ecología que le apuesta y que ahora por anteponer o más que anteponer también por poner sobre la mesa los conocimientos tradicionales que llaman de alguna manera los conocimientos de las comunidades en vecinos y rurales, además también hablar sobre la importancia de todo el complejo de conocimiento que ellos tienen de alguna manera también versus al conocimiento occidental o a la ciencia occidental que además nos han dicho que es el único conocimiento y que es el universal y que es el único conocimiento válido. Entonces, bueno, ¿qué es el conocimiento? ¿Qué es la epistemología tradicional? Víctor Toledo y Narciso Barrera nos dicen que el conocimiento tradicional es un sistema de conocimientos autísticos, es decir, totalitario, el cual a suerte es acumulativo, dinámico y abierto, que se construye con base a las experiencias locales transgeneracionales que se tienen del mundo, de los hechos, de los significados, los valores, que también dependen por supuesto del contexto cultural y social en donde se despliega. Por otra parte, las características o algunas de las características del conocimiento tradicional es que es individual para las palabras colectivo, es individual en el sentido en el que está en la memoria o en la praxis de un solo individuo, puede ser el campesino, un campesino, puede ser un productor, pero a la vez también el conocimiento de cada uno de los campesinos genera un conocimiento colectivo porque se transmite, no se va transmitiendo, se va acumulando históricamente de generación en generación. Es local, también por esto mismo que se da en un núcleo, pero a la vez también es regional, y por ahí algunos autores también mencionan que a la vez es universal, como también se ha pretendido o se nos ha impuesto que es la ciencia, la llamada ciencia occidental. Es diacrónico porque es histórico y se va dando diferentes, se va acumulando y transmitiendo durante diferentes etapas históricas, pero a la vez es crónico, porque también podemos se da en un momento histórico específico, en una localidad específica y holístico, como ya mencioné, holístico en el sentido en el que engloba, y da elementos para crear una totalidad. Esto nos guía a un fenómeno, a un proceso histórico de acumulación, transmisión de conocimientos, el cual también mencionan estos autores, donde está exento de experimentación, lo que se le ha llamado el conocimiento tradicional, o la tradición no significa que no experimente, no significa que no ennoven, no significa que todo el tiempo estén observando a las plantas, a los animales, a los ciclos lunares, los movimientos del universo. La ciencia también creo que es importante que nos quede, o que lo tengamos como muy en cuenta, la ciencia campesina o el conocimiento campesino no se pelea con lo que se llama la modernidad, o más bien con incorporar también ciertas tecnologías o herramientas que por otra parte ha venido desarrollando la llamada ciencia occidental, y que también creo que más bien se trata justo de un diálogo de saberes, lo que sabes, lo que sé y cómo podemos complementarlo, para entonces lograr lo mejor, alcance en el sentido de que todos podamos bien vivir. Entonces, bueno, este conocimiento y esta acumulación, transmisión de conocimientos, a su vez, mencionando, le digo a la gran, que se da en forma de espiral, justo porque no hay un telos tampoco, no hay un fin, no se busca un fin, o terminar, o ya se conoce esto del magueño, en este caso específico, y hasta dice que en absoluto el tiempo, todo el tiempo están experimentando, y además todo el tiempo están transmitiendo de una manera oral, o además, el conocimiento, lo cual hace que esta transmisión de conocimiento y la acumulación sea en forma de espiral, en varias escalas, espacios de luz. Entonces, ¿cuáles son las dimensiones espaciotemporales de conocimientos tradicionales? Estos dos autores también nos hablan de dos dimensiones, que sería la dimensión espacial, por otra parte la dimensión temporal. En la dimensión espacial, los conocimientos son revelados, no solo productor, no, el conocimiento, digamos, se individualiza, pero eso va más allá de lo que nos han dicho, que es la individualización, porque toda esta influencia de la vida occidental que vivimos, pues es un conocimiento individualizado, pero por una parte a su vez, un vagabundo cultural, que dependiendo de la escala, se proyecta desde y hasta la colectividad, ¿no? Entonces, empieza, digamos, el productor, o está en el productor, de ahí parte hacia la unidad familiar, después a la comunidad cultural, después a la región, al grupo étnico cultural, y también de esta manera se muestra esta forma, esta acumulación y transmisión del conocimiento tradicional de una manera, pues, espiral, cíclica, ¿no? Por otra parte, la dimensión temporal nos habla que el conocimiento del individuo es la síntesis de por lo menos tres puntos, ¿no? El primero sería la experiencia históricamente acumulada, transmitida generacionalmente por una cultura rural, que ahí ya está de por medio la colectividad. Por otra parte, experiencia socialmente compartida con los miembros de una generación. Es decir, a mí me ha tocado hace poco, como hace tan poco, tuve la oportunidad de estar con varios cachilleros platicando, ¿no? Todo sobre, oye, ¿tú cómo le haces cuando me hagan el marido? No, pues mira, yo le hago así. ¿Tú cómo le haces cuando me hagan el marido? Y cuando le pasa el mundo, se socializa el conocimiento, ¿no? Entonces, en ese sentido, la experiencia es socialmente compartida. Y, bueno, por otra parte, la experiencia personal del propio cafecino productor, su familia, esa actividad a través de la definición, es decir, lo productivo. Con eso también volvemos un poco a esta idea de que el conocimiento tradicional, por ser tradicional, no significa que no innove, o que no estén viendo las maneras, las formas de ver, pero, ¿cómo pueden mejorar o hacer que su conocimiento, que sus prácticas, también los lleven a tener una mejor posibilidad, hablando de sí. La que sigue, por favor. Y, bueno, teniendo en cuenta estas características y un poco una conceptualización sobre el conocimiento tradicional, los mismos autores nos dicen que entonces el conocimiento es una epistemología, que justo una epistemología proviene del epistemio, el conocimiento. Esta epistemología, a su vez, es resultado de esa interacción donde la lógica inductiva está aprendida en la medida que se ve hacer y se escuche, para poder decir, explicar, devolver el conocimiento, que además esto es súper importante, sobre todo en las comunidades campesinas y rurales, indígenas también, por supuesto, para devolver el conocimiento a lo largo de la relación de parentesco y de vecindad. ¿A qué sigue? Y, bueno, tejiendo un poco a otros autores, a otros autores, pues yo me he clavado en los últimos tiempos, porque también las comparto, tengo aproximadamente cuatro años investigando o trabajando sobre el mar y el pulque y tratando de aprender de los trachiqueros, pero sí que me ven como clavado en otros temas, identidad, por ejemplo, es la identidad pulquera, que es el tema de mi test, más en las relaciones económicas, que sí que están también en relación de la cultura del mar y el pulque, pero bueno, hace poco, mediante estos autores, teniendo un punto sobre todo a las epistemologías locales, en la era de escolar, que hay diversas formas también de amar el conocimiento tradicional, pues entonces me di cuenta, digamos, o me vino un poco como la iluminación, es que me dijo, me gustó un montón de información, de todo el conocimiento que los trachiqueros me han compartido, entonces, ¿qué voy a hacer con todo ese conocimiento? Bueno, por lo menos ahora se me ocurre, que es una de las cosas que hubo una iluminación, que es la trachacología, pues tratar de conceptualizar todo este conocimiento, y entonces, pues justo yo lo he conceptualizado, lo definí, como una epistemología, entonces, ¿qué sería la epistemología? yo la defino de esta manera, como el complejo de conocimientos, traveres, prácticas, de virtualidad, que sobre el margen y el punque han acopulado estómicamente los trachiqueros. Este conocimiento ha sido transmitido de acopulación y de comunicación, que como sabemos, pues además, el punque tiene más de mil años de existencia, es una existencia bastante larga, a través de la oralidad, y les guardaron la memoria de cada uno de los trachiqueros, creando y creando, en la parte de la práctica, la memoria colectiva que ha permitido la pertenencia del margen y el punque. Un poco también, trata de irme a hacer la trachiqueros, porque una de las preguntas que me hace y me había hecho en los últimos tiempos justo era esta, ¿por qué el punque sigue estando después de tantos años que sabemos, después de tantas cosas que he vivido, después de tanto desprestido, después de tantas cosas en contra, el punque sigue aquí, ¿por qué el punque sigue aquí? Pues por los trachos. Por todo este conocimiento que ellos tienen, que han transmitido desde hace muchísimo tiempo, bueno, es una definición, es una definición, una definición sobre la curquiemología también es súper abierta y la estoy compartiendo con quien si pudiéramos platicar al respecto, pues estaría muy buena. La que sigue, por favor. Bueno, también Víctor Toledo específicamente habla del complejo corpus, praxis, costos, ¿no? Que él le menciona que este complejo es el nivel intelectual, de alguna manera, de los vecinos, de los productores rurales, de los indígenas. entonces poniendo un poco lo de la criemología y tratando de analizar un poco en esto que menciona Víctor Toledo y en lo cual a mí pues me llama mucho la atención y además creo que es bastante, a la vez que sistemático también permite mostrar todo el conocimiento que yo he, que me ha sido transmitido a su vez. Entonces, bueno, ¿cuál sería el corpus? ¿no? Que es mi corpus pues sería el sistema de conocimiento, lo que se conoce, ¿no? Entonces, en cuanto al margen y al público, ¿cuál sería el sistema de conocimiento, los conocimientos que los trachiqueros, hay un trachiquero por aquí, ¿no? ¿verdad? ¿Sí? Ah, por favor también si me equivoco, diga, porque a lo mejor lo interprete mal, entonces también si ve alguna cosa usted me dice que no. También lo que les estoy exponiendo son, bueno, de cuatro años de trabajo de campo intermitente y en diferentes regiones y en un camino de abordaje de lunes y también eso varía bastante, ¿no? De región a región. Pero, bueno, ¿cuál serían los conocimientos que los trachiqueros tienen? Específicamente sobre el maguey y el público, pues bueno, justo serían eso, ¿no? Un conocimiento, un complejo conocimiento sobre el maguey que tiene que ver desde la siembra del maguey, ¿no? Cómo sembrar un maguey, a cuántos centímetros, de qué manera desbordarla, para que crezca más, el aprovechamiento de la planta, o sea, cómo puedo aprovechar la planta, ¿no? Qué es lo que puedo utilizar de la planta, de qué manera puedo utilizar de la planta y también, por supuesto, los saberes medicinales que ya muchos por aquí conocemos, ¿no? En cuanto a los saberes medicinales, por ejemplo, tenemos el jugo de las pencas del maguey, las pencas del maguey, que sobre todo esta, esta saberes medicinal lo encuentran en Jalisco, en la sierra de Jalisco, no lo he encontrado en ningún otro lugar, en Hidalgo, en Puebla, en Nuestra Escala, algún trachiquero que habla, por ejemplo, del jugo de las pencas del maguey, de excluir la penca del maguey como un premio para curar cualquier ya que hay un té de doloroso, más que en traducción. Las pencas del maguey para curar ya las seis pernas, alguna quemadura, si alguna que hay un té en la piel, ¿no? La miel de maguey, por supuesto, pues sirve para la tos, para los pulmones, en Puebla tuve la fortuna de conocer a la doña Marcelina Hernández quien me compartió este conocimiento del maguey, del huevo del maguey cosido con otras plantas de las cuales guardo secretamente, de los ambientes y secretos, con otras plantas que están en la silla de Puebla, pues este huevo del maguey con estas plantas que además se hace un té ahí como muy, pues muy bonito, me refiero a un muy bonito porque tiene una consistencia que desde mi punto de vista ella me decía que es que sirve para curar la diabetes y entonces con esto en un mes cualquier diabetes todo su vida la diabetes se ha creado. Por otra parte, como también un sistema de conocimiento creo que tiene que ver con la taxonomía o la netco-taxonomía del maguey, yo no me quiero meter tanto en netco-taxonomías porque con los trachilleros con los que yo he platicado con los que yo he trabajado en general han sido muy difíciles, ¿no? Los hermanos han estado siendo un trachillerio muy dormido que algunos de los van a tener más de él. Entonces también creo que este ha sido como un conocimiento importante que los trachilleros han logrado de clasificar las diferentes especies del maguey. En eso debo de ser muy sincero, no me han grabado demasiado, tampoco porque yo he oído mucho porque bueno, a lo mejor tú vas a ver cuál es la especie o la familia del maguey sinicio del manso, ¿no? Pero por ejemplo me han hablado del maguey chelqueño, del maguey chamamí, que es niña ñú, del maguey niña de perito, ¿no? También de que hay una diferenciación que hay un maguey macho y un maguey hembra, ¿no? El maguey hembra lo reconoces porque es el que da los secuelos, es el que da los perpatitos. El maguey macho no se reproduce, a veces no da hijos. Entonces, el que da hijos es el maguey niño. Por otra parte, uno de los reconoces también importantes es que con el maguey o observando el maguey y estando en contacto con el maguey han aprendido también a reconocer los fenómenos ciertos fenómenos meteorológicos, ¿no? Por ejemplo, los compromisos tienen que ver con los aires celestiales, para eso yo más bien le doy la palabra a don Agustín Álvarez, pachiquero de Apuco, la zona de San Jerónimo, ¿no? que siguen contando. Y entonces, el maguey dice, no es preocupante la pregunta del maguey si no se le pone atención. El maguey te queda mucha atención, por ejemplo, si viene un contravidente, ¿cuánto tiempo es esto? Que el aire está corriendo el norte, de cintos al norte, que es noroeste, que además es tan difícil también todo este conocimiento del que nos hagan, ¿no? o bueno, por lo menos para una mujer de ciudad, etcétera, etcétera, de repente le dice, bueno, el contratiempo es el norte, pero están corriendo el norte, bueno, entonces, ¿dónde está? Pero bueno, el que está corriendo por acá, con el hielo, con el tiempo de laras, que es cuando los magueyes añejos, lo añejo quiere decir que tengan mesas de capón, o sea, que ya los camparon después de la carrera y están en el momento de pudrición, ¿no? O sea, que puede ser de ocho a diez días hasta un año para esperar a que el agua nos parte el maguey, ¿no? Entonces, el añejo quiere decir que tengan mesas de capón, eso es el añejo, y ahorita con este aire la nato, pero se viene esto y amenora, se ponen de otro color los magueyes, que eso lo tiene que saber, que lo raspa para saber qué hacer. Prietos, secundinizar, estos tanto les llegan y en contratiempo los magueyes se vuelven prietos, ¿no? Que les salen unas manchitas, seguramente los han visto por ahí, cuando él me traticaba de esto, me voy a comprar algún maguey por ahí con manchitas, con pequitas, ¿no? Entonces, le salen unas manchitas, eso es el contratiempo, y cuando está esa aire que está corriendo y que está helando, que están brillosos y amarillos, le están dando a probar bien. Entonces, pareciera, yo todavía no logramos entender muy bien esto que me dice Don Augustine, pero lo logramos entender un poco como los vientos son los, o sea, contrario a lo que pudiéramos utilizar, los vientos son los que pueden perjudicar más al maguey más que las heladas. O sea, las heladas, cuando podríamos pensar que es un hiela y un maguey, un maguey, pues, eh, también también que queda ahí el helado, entonces, ya no sirve para nada, pues, parece que no, parece que más bien con los vientos, dependiendo de dónde viene el viento, es cuando el maguey deja de producir más agua bien, y con las heladas, pues, parece que es cuando da más agua. La que se va a probar. Otro de los grandes conocimientos que considero yo que tenemos con las chiqueros nos tiene que ver, por supuesto, con el pulque y el aguamero. La semilla o el pie de pulque, que también, revisando, en cuanto a los otros, todo este conocimiento que me ha sido transmitido, me di cuenta que la semilla o el pie de pulque, además de que, por supuesto, está en la praxis y de eso, y de eso, pero la semilla o el pie de pulque es todo un conocimiento también complejísimo súper variado, que igual en Jalisco, además en Jalisco también es donde encuentro que aquí hay más sustancias para hacer la semilla o el pie de pulque, pero entonces, hay infinidad de formas de hacer el pulque. Todo también tiene que ver, sin duda, con, o sea, hay tres, y bueno, por lo menos yo hasta ahora he visto tres, una es el puro aguamero, dejarlo fermentar, para que se quede la semilla o el pie de pulque después de ciertos días, la otra es el aguamiel, también eso me dio en Jalisco, el aguamiel que se queda en los cajetes, en la piña, ¿no? Ese ahí lo dejo, lo dejo, lo dejo en las puntitas y entonces ya después puedes hacerlo como tuve de pulque. y sobre todo acá en Hidalgo, desde que conocí, a los clachiqueros, no, también en Jalisco, pero este, clachiqueros que es, es el aguamiel con otras sustancias, que pueden ser desde el bicarbonato, hasta la suena, la nuez moscada, hasta el brandy y don Pedro, y el padre es madero, que es un aguamiel que yo creo que ya está hasta desconfinuado, ¿no? desde hace muchísimo tiempo, entonces, hay todo, bueno, María Elena, hay muchas formas, ¿no? Muchas fórmulas, podemos llamarlo de alguna manera de hacer la semilla o el pie de pulque, que al final de cuentas es allí también donde dice la pulquimia, ¿no? como dice la pulquimia del aguamiel al pulque. Entonces, creo que todo este conocimiento que tienen los clachiqueros sobre cómo hacer la semilla y el pie de pulque es uno de los elementos más importantes del sistema de conocimientos que ellos tienen. Por otra parte, también, por supuesto, los saberes medicinales acerca ahora específicamente del pulque y el aguamiel, ¿no? Porque los saberes medicinales del maguey son unos y otros son los saberes medicinales del pulque y el aguamiel. Por ejemplo, encontramos que el aguamiel no sirve para curar la leña, que sirve para la diabetes, como está el remedio que les platicaba de algunos plantas y además también tomando un vasito de pulque en la lluvia, un pulque fuerte que es lo que tienen muchos los clachiqueros, eso puede ayudar a curar la diabetes, la gastritis, como ya sabemos es la exalta y además también tuve la fortuna de estar igualmente en la ciudad de este pueblo además de enfermarme a lo mejor hasta fue casar con un morgue causal, ¿no? De enfermarme de la tos y entonces que doña Marce me dijera caliente tu pulque aquí en el fogón como para que caliente tu pulque aquí en el fogón y que la verdad es que un genista no me gustó porque caliente y no me gustó nada pero después a los dos días estaba como reina una sierra pues el pulque talmente para la tos para los pulmones siempre que es súper importante y el agua bien en el sistema respiratorio no creo que me falta también hay confirmadas en un conocimiento de cómo funciona pero sí o sea el pulque y la gloria son súper importantes para el sistema respiratorio para la litis también y bueno pues que el chimajero el pulque engrosa la sangre también es lo que me han dicho nuestros chicos el pulque engrosa la sangre pues eso es bueno para los anémicos entonces también yo he pensado bueno o sea tampoco me he dado con una respuesta decir de por qué chimajero pero bueno ahora he pensado bueno pues si el pulque engrosa la sangre el peli está conformado en gran parte por lo menos que tiene sangre entonces pues por supuesto entonces por eso chimajero ¿no? hay que seguir por ejemplo entonces otro de los de los conocimientos que a mí me parecen más importantes también es el pulque como fenómenos como predice fenómenos meteorológicos esto me lo encontré y no me lo he vuelto a encontrar también fue en un cierre norte de Cuebla también en el hospital en el plan de Guadalupe ¿no? entonces pues ella me dice que el pulque predice el tiempo ¿no? que cuando está fermentando ellos se dan cuenta si está fermentando parejito es que entonces al día siguiente va a ser un buen tiempo ¿no? o sea va a estar bonito a ver sol etcétera etcétera si está fermentando por nada si hay una partecita en la que el pulque está haciendo los sus pero no está parejita entonces va a haber un buen tiempo y además ella me dice que ya se han dado cuenta ¿no? que nos dimos cuenta en muchas ocasiones como es el pulque me dice mi esposo ¿ya viste cómo están las tiendas del pulque? me digo si tú ya las vi está fermentado pero está cortado dice se me hace que al rato se va a beber el mal tiempo o de noche duerme y dicho y hecho de eso sí lo tenemos comprobado el pulque de esto de esto del pulque como así que predice pues así es el único conocimiento o testimonio con el que me he encontrado hasta ahora y que además me llama muchísimo la atención el próximo congreso es que digo que más se contó al respecto la que sigue por favor la práctica volviendo otra vez a este complejo o el número intelectual que Toledo y Gabriela mencionan del conocimiento campesino bueno es el corpus y es la práctica que es la práctica ¿no? que además por supuesto están súper interrelacionados o sea el conocimiento sin práctica o por lo menos sin el conocimiento en la epistemología tradicional pues creo que no tiene sentido entonces la práctica ¿cuáles serían las prácticas? los usos del mague bueno pues para empezar creo que es importante en cuanto a la práctica hablar pero la siembra es la que se me hace un rato ¿no? pero la siembra esta espera de 8 a 10 años dependiendo el pachiquero dependiendo de la región hasta que se llega al tapado o al pague que es cuando bueno lo que ellos me han dicho ¿no? cuando ellos saben en la práctica que les ha dicho la práctica que les ha dicho la observación que les han dicho a sus abuelos que después en la práctica lo han confirmado para el tapado o el paredo del mague pues hay que esperar de 8 a 12 años de 8 a 15 años y entonces el medio loco se empieza a algazar se empieza a algazar y además empieza a perder espinas y la coloración hasta las pencas se hace más oscura ¿no? hay un punto importante que también debo ser muy sincera estoy apenas trabajando en esta parte entonces todavía no logro como entenderlo muy bien pues también mencionan que se debe de buscar la cara que apunte al sol a lo malo porque además don Andrés estaba en la mañana de algo hace unos años me comentaba que justo en el cariado que es buscar la cara del maguey ¿no? o sea por dónde entrarle para poder vegetar el millolote para dejarlo después descansar el medio del tipo que cada chiquero diga pues hay que buscar la cara que apunta al amanecer porque entonces la cara que apunta al amanecer es la que de alguna manera también va a levantar el maguey pues lo sigo sin entender mucho esta parte la menciono otra vez si usted tiene el conocimiento o sea algo que pueda comentar al respecto pero a mí me parece pues muy importante y muy interesante ¿no? y bueno pues aquí don Igorio igual también de a Panidal lo dice ¿no? hay que buscar la cara para apaparlo se le saque el millolote se deja el un año o medio año también depende del chiquero pero también menciona que entre más se deja madurar más se deja madurar el agua miel es mejor ¿no? se le capa y lo dejo uno, dos, tres meses y la calidad del agua miel no es igual ¿no? entonces también eso es que aparte es súper importante que el maguey que se deje un año o sea que ya lo capaste ya buscaste la cara capaste y que lo dejaste mientras podré ahorita vamos con eso hay que dejarlo para que hay que caparlo ya concretamente en invierno que además sabemos lo que son las mejores épocas en las que el maguey da una mejor agua miel también bueno ya que se capa hay que dejarlo ciertos días para que quede espacio en invierno por otra parte después en la praxis en la praxis las prácticas pues después del capado y de esta espera ¿no? de ocho días en Jalisco sobre todo fue donde encontré que los cachiqueros tardan menos tiempo que se han limpiado ocho días quizá un mes ¿no? a medida pues eso me he visto que se tardaron más tiempo hasta un año para después ir a a a a a a a a al podrido ¿no? entonces la otra una segunda fase por llamarla de alguna manera es el agregado al podrido en donde ya se le pica la planta por completo para quitar el mellolote bueno el mellolote en realidad ya se ha quitado durante el campado o el careo más bien en la aplicación del podrido hay que quitar este los restos que quedaron para que ya la viña o el cachete o el cachete o el chalisco ya ya se ve ya puedes este por lo menos más tarde un poquito pero al punto vaya te vas a esperar un poquito más entonces primero todo esta práctica este proceso del campado y el careo en la ley y esta espera para después regresar y entonces todavía vuelve a pasar un poquito para que te supla el cachete o la viña y bueno ya le hay que estar un poquito menos afortunadamente entre 5 a 8 días o 3 meses o un año también si también depende del cachiquero y ya y no deja la viña y ya más adelante se limpia dependiendo del tiempo el cachiquero considera pertinente entonces ya esto como va y se limpia el maguey y se quita todo porque además también por ejemplo en Jalisco encontré que después del 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 pareo cubren el el maguey con rencontre el maguey con sacate en el cero la fila espinosa y en el concepción también entonces ya después nos van a limpiarlo y en realidad sacan todo lo que todo lo que cubrieron con lo que ranotado el maguey que ya es cuando empiezan a bajar para el magueyito, la que sigue por favor. Y bueno, también pues como alguna tercera fase o tercera parte de este proceso de los fracas de la burquimia, de convertir el aguamiel en muy bueno también el del maguey hasta que sea pulque, pues ya sería la fermentación del aguamiel en pulque. No volvemos con lo de la semilla, esto que les comentaba que a mí me sigue, porque nos causaron todavía muchas dudas, muchas curiosidades, también todo este conocimiento sobre la semilla, que de alguna manera es la de la madre o es el inicio o la juventud de alguna manera, que haga que después nos podamos tomar juntos. La fermentación, el aguamiel en pulque, la semilla, la alimentación con aguamiel. Bueno, aquí también tendría que ver un poco sobre los saberes, los usos. Sí, claro, porque Víctor Toledo no se agarrar a los saberes de la práctica, no solo como la práctica, sino como los usos. Volviendo un poco, bueno, hablando un poco sobre los usos, pues la alimentación, y además la medicina que se usa en la guamiel en pulque, pues también es parte importante de la práctica. Y por otra parte, el cuidado de la turquía, que eso es algo que, si en algún momento cuando yo empecé a trabajar con los trachilleros, a ver qué onda con el pulque, y además que yo tenía un poco esta idea de que el pulque se alimenta con caca, bueno, o sea, cuando los conozco, me di cuenta que es una mentira, o sea, una clase completa, porque justo cuando, me dijo, es que es muy emocionante, porque es tan bonito, o sea, cuando ves la forma en la que ellos se acercan a una ley, en la que se acercan a los quinacales, o sea, todo el proceso que requiere, ¿no?, para que el pulque se enfulque, es tan delicado, es tan limpio, que de verdad, pues, ya te dan mis dos. O sea, ahora a mí cuando me dicen, ¿por qué se me alimenta con caca? Me arriesgo, me arriesgo, por supuesto. Y bueno, aquí una frase de Pancho Mejía, de Concepción de Buenos Aires, que es este hombre, un extra chiquero, un cantador, mal hablado, dijo mi abuelita, un cantador, sí, un cantador que nos dice, o sea, el pulque de per se, que lavarse con las manos, ¿no?, el pulque no acepta ningún olor que no tenga que ver con el olor nato o fisiológico del ser humano, ¿no? O sea, si te cargas de lavar las manos con jabón do, olvídalo, ¿no? Si comiste barbacoa, eso me lo dijo el piso, me la dijo Lupita y me la hicieron. Si comiste barbacoa o incluso un michote, me quisimos, luego vas a tomar en el cal, a lavar el pulque y a lavar la mano, olvídalo, o sea, no acepta ningún olor que no tenga que ver, bueno, no acepta ningún olor más allá del ser humano. Por eso es importante, es importante lavarse de uno las manos, bueno, me explico, el barbacoa, y amogarse como dice un alocito, o la boca, como le quiera llamar, que no lleve aliento de grasa, que no lleve aliento al cólico. Si lleva aliento al cólico, los pescales hasta se enojan y dejan de dar agua en un poco. Lo mismo cuando tiene un repuesto de pulque, que se hace una mujer que anda en su regla, se echa con el pulque aquí y toda esa baña. No le gusta que el pulque lo maneje a otra gente, porque se echa a perder, que llega una gente a que vamos suponiendo. Los cuanos son creencias, dice él. Y son cosas que son efectivas y verídicas. Y la fregada que cuando uno llega, una persona que tenga las manos sucias y le mete la mano donde está el depósito del pulque, se echa a perder. Me he dado cuenta varias veces que va. Llegan a meter la leche porque ordengan y me llegan a meter ahí. Pero al estar no le dicen nada, pero luego las cosas no existen. Entonces, hay que tener un sumo cuidado, un gran cuidado cuando vas al maguey, a hacer el aguaje, cuando vas a tomar cabana, a verte el pulque, tan solo con ir a ver cómo está presentando, hay que tener una cuidad de una limpieza súper importante. Eso es muy importante. No. 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 No.